Música Estamos aquí en otro podcast de Mintos Urbanos, otra cápsula del programa El Video, el podcast. Hoy vamos a hablar de temas sociales y vamos a ver qué está pasando con la población en general. Lo que está pasando, disturbios en Irán, disturbios en Rusia, disturbios en Brasil tras la segunda vuelta que será el 30 de octubre y disturbios a nivel global. Lo que está pasando es que se están viendo muchas cosas que están relacionadas, que están pasando con el día a día y está pasando con la población en general. Lo que hablaremos hoy en Mintos Urbanos es de que tienes que estar preparado, tienes que mantenerte a salvo, tienes que mantenerte con lo tuyo porque nunca sabes cuándo vaya a pasar lo peor. Nunca sabes qué pueda pasar más adelante. Estamos aquí, pero hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces, Mintos Urbanos, el podcast, el video quiere traerte a ti lo mejor, que estés unido con tu familia, que estés unido con todos los tuyos, que estés a salvo, que te lleves bien. Porque lo que está pasando aquí es caos global, se dice, se está hablando de una tercera guerra mundial, la tercera World War III o el tercer conflicto a nivel internacional, a nivel mundial. De eso se está hablando. Pero lo que va a llegar aquí es que este conflicto puede ser el que pase para el 2023 se viene algo gordo. Maybe puede venir un virus. Yo aseguro de que puede venir un virus, pero el gran virus no llega hasta el 2024 o 2025. Hasta ahí tengo pendiente que puede llegar el gran virus y de que este virus puede afectar al mundo entero y a la población en general. El gran virus se habla en 2023 de una contienda, de una guerra, de una guerra que va a dejar mucho caos y que va a dejar mucho de qué hablar, que va a dejar mucho de qué entre meterse entre los demás. Yo aseguro y tengo pendiente que para el 2023 van a pasar cosas grandes, pero no va a llegar la gran guerra. La guerra nuclear no llegará hasta el 2023, creo que en 2027, 2030 puede ser que llegue una guerra a nivel global y que se vea un conflicto internacional, porque ya ahí estaremos cerca del 2030, estaremos cerca del gran reseteo, del gran avance que tendrá el mundo y tendremos, ya estaremos lejos. Muchos hablan de por qué no estamos en una civilización tipo 1, muchos hablan que estamos en el 0.73 de la civilización en la escala de Richter o en la escala de Kaldaschop. Creo que sí, creo que estamos en un punto porque tenemos muchas cosas que nos favorecen a nuestro favor y tenemos cosas que hemos inventado como el teléfono, el avión, la televisión, los mensajes, entre otras cosas que hemos inventado. Tenemos mucho de qué debatir y creo que estamos en una civilización tipo 1, si no me equivoco. Pronto tendremos contacto con los alienígenas y pronto estaremos en Marte, en el planeta aquel vecino a nosotros, a la Tierra. Esto es Mitos Urbanos Podcast, quiero que te comentes, quiero que comentes este video, que te suscribas, actives la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video de Mitos Urbanos, el podcast, la serie ya comienza. Gracias por ver el video.